Bueno, la idea de la mini clase de hoy es explicar un poquito las cuestiones que tienen que ver con muteo, más que nada. En la mano derecha, en la mano medio fanqueada, pero no en un contexto rítmico, sino en un contexto más que nada lead, improvisación. Mucha gente no le presta atención al detalle de que la mano derecha es tan importante como la izquierda cuando estás haciendo una melodía o un solo, porque vos podés quedarte en una sola nota, en la mano izquierda, y generar toda una paleta de colores y de cosas distintas con la mano derecha, como presionadas y todo. Esto es una extensión de algo que ya estuvimos viendo en videos anteriores, pero lo quiero potenciar. Vamos a sumar, vamos a ver, sobre una base que está en sol menor, una onda media funk, vamos a ver algunos aspectos de lo que sería generar melodía, pero que tenga ritmo la melodía, ¿entendés? O sea, que vos generes ritmo desde la mano derecha, todo el tiempo. Vas a ver que la mano derecha, en realidad, casi no se detiene nunca, está siempre funkeando, y cuando yo no quiero que suene, o muteo, o levanto, pero la mano sigue moviéndose, la mano no se detiene. Si yo no quiero que suene, levanto y que la púa pasa de largo sin tocar las cuerdas, pero la mano se va a estar moviendo siempre. Eso le va a dar una fluidez a lo que vos toques, muy importante, que es lo que tenés que tratar de lograr, que suene fluido. Vamos a probar entonces sobre esta base, de sol menor, una onda media funky. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!